Ser del Atlético es ser perseverante, ser competitivo, no dar nada por perdido, luchar con las dificultades y saber que tenemos rivales que son mejores que nosotros. Y esa es nuestra fuerza, saber que los otros son mejores y que a partir de esa situación nos consideramos competitivos para luchar contra ellos.